El presidente salvadoreño Nayib Bukele pide una licencia por seis meses a la presidencia con el fin de hacer campaña para lograr la controvertida reelección. Según pautas establecidas por la Sala de lo Constitucional, este sería el último paso para que el mandatario opte por un segundo mandato. Bukele indicó que pedirá una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarse a la campaña y que no estará ejerciendo como presidente. Sin embargo, no especificó quién lo sustituirá en el cargo hasta el primero de junio, cuando finaliza su mandato de cinco años. Solo así podría ser candidato a la presidencia por segunda vez consecutiva, si gana en las elecciones que serán el 2 de febrero de 2024. Hace un par de años, en 2021, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aprobó la reelección presidencial para un segundo mandato consecutivo e inmediato, aunque los oponentes sostienen que es inconstitucional y argumentan que hay seis artículos de la Carta Magna que así lo estipulan. En el sentido de que vamos a incrementar la fiscalización. Sobre los quehaceres del gobierno y de las carteras, espero que hagan un mejor trabajo que el que han estado haciendo en todo ese tiempo. Y espero que muchos de ustedes puedan ser escogidos de nuevo para el próximo gobierno de acuerdo a la... ¡Adiós! 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 Gracias.